Gracias a mi Dios bendito por hacerme canta uctor a las sabanas extensas que adoran en esta región, al muchacho de Cerrero, al Torraria, al Tinajón la totuna con el queso, el rejo y el botalón se siente el piteador en cada palpitación con calidad de llanero y bastante condición sabanero y bien criollito, por eso soy como soy también te reunió querido, predico esta canción voy a seguir adelante, poniendo mi corcor con humildad y energía, una gran satisfacción y el cariño de mis padres dentro de mi corazón en mi mente los recuerdos, los entasmanes en canción el bracero con la arepa, las toquias con su fogón el café por la mañana, endulza con papelón el chinchorro de moriche, el cuantos de inspiración siguiendo la melodía, el canto de mi señor centellazo de ofrecido, zorro bravo y nubarrón son destinos que mi llano lo llevo en el corazón